El queso Edambole de Gloria es el queso de los chibolos, es el queso del abuelito, es el queso de la mamá, es el queso del papi. Cómalo con moderación, es alto en grasas saturadas, pero es bien ricua. Yo lo prefiero en mi caso, a mí me gusta fresquito, con lechuguita, tomatito, mayonesita, pa' adentro. A mis hijas les gusta en blindadito y a Marcialito, al natural como sea. Y la gente lo pide ya, a Marcial Vilel en los mercados, 7 y 21. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edambole. Es el rey del kilo, el emperador de la taíto, el duque de la media docena y de la yapita. Pero por supuesto, también del menú del sábado, voz y figura de Marcial Vilel. Adelante Marcial, buenos días, 7 y 22. Buenos días, Fili, va a tardar día sexto de la semana. Gracias a Moneda y Gloria, como siempre le dan mano. Hoy llamamos como referencia el mercado Melchorita en los barrios altos. Este mercadito muy pequeño, pero donde acuden no solamente gente de Lagustinos, sino también de los barrios altos. Hoy, por ejemplo, los precios han variado. Fili, para comentarte que la Rosa Granel, en este mercado lo encontramos desde 2,40 y el de mayor calidad 3,80. El azúcar rubia Granel se vende 2,70. Frijol canario está 9, la quinoa de 11 bajó a 10. La semola 4,80, letejitas bebé a 5. El payar 8,50, la granita para trigo, de trigo, perdón, está 4 soles. El quesito fresco desde 16, aceitunas desde 9 soles. Además, también la papita seca para la calapulca, 6,50. Y lo más importante, leche y gloria de etiqueta azul se mantiene en 3 soles con 20 el tarro. Ahora bien, hablamos de productos agrícolas. Hay algunos cambios también, por ejemplo, la papa blanca se mantiene en 1,50 y la rosada bajó también a 1,50. El tomate de 6 bajó a 5. El limón de 7 bajó a 5 también. La cebollita, 3 soles. Las lechugas y los choclitos, ambos por unidad, están desde 1,40. La yuca se mantiene en 2,40. El camote, 1,50. La papita amarilla, 4 soles. Además, también hoy encontramos a la vainita, que se vende a 4 soles. A quien no le encanta una vainita saltadita, ¿no? El rocoto está 6 y el atado de culantrito, hierbaliza, hierbabuena o cebollita china desde 1 sol. Ahora bien, hablamos de frutas. Han variado también los precios. Por ejemplo, la papaya se vende desde 4 soles. La piña, 2,50. La maracuilla, de 3,50 bajó a 3. La palta, por unidad, se vende desde 1 solcito. Las uvas están desde 3 y 6 soles el kilogramo. Además, también encontramos el plátano de seda orgánico, que se vende a 3 soles la mano. Los de isla, 2 soles con 50. Además, también la manzanita para agua, 2,50. El melocotón, 5 soles. El mango, 2,50. Y la ricatuna, también por kilogramo, a 4. En carnes de aves, por sexto día consecutivo, se mantienen los precios. No han variado. El pollo pelado por entero se cotiza a 6,50 de limpio por precios hasta 7. La menudencia, 3. El muslo, 9. O pierna sola, igual a 9 soles. La milanesa, 14 o por unidad desde 1 sol. Las alitas para preparar bróster a 7 soles. La gallina, 11 con 50. La papita precongelada oscila entre 14 y 16, un kilogramo. Y los huevos de granja terminan esta semana con 6 soles con 50 céntimos. En carnes rojas, en menores cantidades se venden, pero encontramos el churrasco 24, el bistec 26, el oso buco 17, la carne picada está 16, la morira 15, el carnero 17 con 50 y la carne de cerdo oscila entre 14 y 16 soles un kilogramo. Además, también el hígado y el mondongo desde 14 soles también respectivamente. Finalmente, en los productos marinos de esta mañana en los mercados aparece únicamente el bonito con un precio de 6 soles con 50 céntimos. También encontramos algunas pequeñas cantidades del tobio azul a 14 y la tilapia importada sigue predominando el mercado por su bajo costo que se vende desde 13 y 14 soles respectivamente. Además, también la pota continúa a 5 soles. Bien, Philly, ya tenemos el catálogo de precios en manos. Primero, una recomendación para la cama de casa de un delicioso desayuno. O muchas personas están en casa y quieren quizás aprender a preparar un buen desayuno. Claro que sí, podemos hacerlo. Por ejemplo, para el desayuno de hoy unas deliciosas cachanguitas con la receta de mi abuela y esto va a ir acompañado de un tecito de anís en grano, Philly. Te recomiendo. Y para el almuerzo sí tenemos dos potajes extraordinarios. Como platito tendrá una sustancia de pollo y como platito de fondo un clásico seco de pollo con frijolitos. Además, también va con su arrocito blanco. Y para sentarlo tenemos una y mil infusiones. Puede ser hierba luisa, aniste, lo que fuese, lo que a usted le encanta, señora ama de casa. Gracias, Bonnet de Gloria, por llevar día a día a los mercados de la capital y dar una y mil ideas a nuestras amas de casa en estos días de cuarentena.